¿Cómo están? Bienvenidos, en este vídeo vamos a ver algunas combinaciones y la clave que hay que tomar en cuenta antes de entrenarlas es que lo de menos es aprenderse 50 o 100 combinaciones diferentes si no sabes cómo entrenarlas. Porque uno de los fundamentos del box es entender como boxeador el equilibrio entre defensa y ataque y la mayoría de las veces cuando entrenamos estas combinaciones nos enfocamos únicamente sólo en atacar y en la potencia de la pegada así que vamos a comenzar. Primero todas las combinaciones deben empezar manteniendo siempre la guardia bien apretada bien bien cerrada con los brazos y los codos cubriendo las partes blandas y las costillas. Por otra parte debes estar atento no sólo en la intensidad y potencia con la que atacas sino también en no descuidar la defensa y esto ojo no sólo se refiere a tener la otra mano cubriéndote a la cara mientras la otra golpea sino que al mismo tiempo que estás pegando debes mantener todo el cuerpo rígido y no flojo. Esa es la parte defensiva de lanzar combinaciones. Es una habilidad boxística de atacar con potencia pero también defenderte distribuyendo pues la fuerza, la energía a todo el cuerpo no sólo en la pegada y para que esto lo incorpores a tu boxeo debes empezar familiarizándote sintiendo la resistencia que tiene cerrando la guardia. El cuerpo está más tenso incluso estás apretando más el abdomen y estás usando más la fuerza en los hombros y esa intensidad y resistencia la tienes que llevar cuando atacas porque si fallas o te contragolpean y no tienes esta habilidad boxística de mantener tu cuerpo en resistencia entonces no vas a poder aguantar un golpe en donde sea que te lo conecten. Así que no sólo se trata de lanzar o pegar con velocidad y potencia. También hay que aprender a defenderse. Hay algunos ejercicios extras que puedes hacer como estos pero te tienen que ayudar y debes hacerlos no con la intención de lastimarte sino de fortalecer y endurecer poco a poco las partes del cuerpo donde vas a recibir más castigo. La segunda cosa a tomar en cuenta antes y después de cada combinación debes acostumbrarte a usar el jab en cualquiera de sus variantes. Pero no sólo el jab sino también usar las fintas, usar movimientos como salir del área de pegada o movimientos para engañar y poder tener más efectividad en una combinación. La número 3. Párate enfrente de un espejo y lanza los golpes por separado y analiza cómo lo estás haciendo y cómo podrías ser más efectivo, cómo podrías comunicar menos tus golpes, ocultar tus emociones sobre todo en los ojos, en la boca, en general, cómo podrías verte con más seguridad. Entrenar frente a un espejo todos los días es la mejor manera de perfeccionar en tiempo real tu personalidad para boxear y la efectividad de cada golpe de una combinación. De hecho el mejor regalo que puede recibir un boxeador o que puedes darte si no lo tienes es un espejo. Antes de unos guantes de boxe antes de un costal, antes de otras cosas, un espejo es primordial para avanzar en tu boxeo. La número 4. El shadowboxing es la mejor manera de entrenar tu boxeo. Estoy de acuerdo con los que dicen que entrenar combinaciones es una cosa y usarlas en una pelea es otra totalmente distinta. Pero si no subes al ring sabiendo cómo funciona tu cuerpo cuando lanzas golpes, cómo respiras, los cambios de ritmo, de velocidad y potencia, memorizar tus combinaciones, pues no vas a tener un estilo definido y en este proceso de hacer sombra para perfeccionar tu boxeo vas a ir quitando muchas combinaciones y te vas a ir quedando con las que te van a favorecer más y luego esas las vas a desarrollar mucho más en las manoplas y en los sparrings. Y la número 5. La pegada es algo que ya se trae de nacimiento y es difícil que eso cambie. Lo que sí puedes mejorar mucho es la técnica, así que debes entrenar mucho el giro de los hombros cuando lanzas los golpes rectos para ganar potencia y los movimientos de cintura en los ganchos, en los uppers y en los volados, sobre todo en las combinaciones. Espero les haya gustado este vídeo, si es así déjenos un like, suscríbanse. Como pueden ver lo más fácil en el box pareciera que es lanzar golpes, sin embargo cada combinación lleva una suma de cosas a perfeccionar para tener un boxeo completo y de buen nivel. Y sobre todo al ser un deporte de contacto tengas las bases para cuidarte. Eso fue todo, cuídense mucho. ¡Gracias!